Ayer nos empadamos y hoy vengo arrepentido a decirle que perdones y vuelvas a amor conmigo Lo he estado pensando y ayer estaba hecho un lío por eso vengo a abrarte y vengo yo arrepentido y tú sabes muy bien que yo te quiero a ti y yo lo sé muy bien que como tú no hay dos y tú sabes muy bien que yo te quiero a ti y yo lo sé muy bien que como tú no hay dos A veces ya es normal que alguna vez nos enfademos es culpa del amor aunque nosotros no queramos yo quiero que te marchen camalla de mi lado perdóname cariño que tú sabes que te amo y tú sabes muy bien que yo te quiero a ti y yo lo sé muy bien que como tú no hay dos y tú sabes muy bien que yo te quiero a ti y yo lo sé muy bien que como tú no hay dos y tú sabes muy bien que tú sabes muy bien que yo te quiero a ti y yo lo sé muy bien que yo lo sé muy bien que como tú no hay dos y tú sabes muy bien que yo te quiero a ti y yo lo sé muy bien que como tú no hay dos y tú sabes muy bien que como tú no hay dos y tú sabes muy bien que como tú no hay dos